De camino a su nuevo hogar, Elizabeth idealiza el momento, mientras su esposo, el Dr. Henry Kellenberg, conduce. A su llegada, Henry lleva a Elizabeth a través de la puerta y le muestra su lujosa casa en lo alto de una colina. Luego, le presenta a Oliver, su hijo, y a Claire, quien es la ama de llaves. Mientras mira alrededor del lugar, Elizabeth se da cuenta de que Oliver es ciego, pero su discapacidad no limita sus habilidades. Esa noche, los recién casados comparten cena en un ambiente agradable e intiman antes de terminar la noche. Henry sorprende a Elizabeth con su nuevo armario lleno de ropa, que la emociona muchísimo. Continúa mostrándole todas las habitaciones y características de la casa para que se familiarice con el lugar. Mientras recorren la mayoría de las habitaciones, una puerta en el pasillo llama la atención de Elizabeth. Ella le pregunta a Henry qué hay dentro. Explica que, aunque toda la casa y todo dentro es suyo, esa habitación en particular está fuera de los límites. Le hace prometer que no va a entrar pase lo que pase. Ella parece aceptar, y Henry la besa en el pasillo mientras Claire los mira a lo lejos. En su dormitorio, Henry le informa a Elizabeth que no va a estar en la mañana debido a algunos asuntos en el trabajo. Ella expresa su preocupación porque no quiere quedarse sola, pero él insiste en que ella se quede y vea esto como una oportunidad para que se acomode en su nueva casa. Luego se despierta y usa la piscina. Por su aburrimiento, se pone a explorar la casa y Claire le pregunta si tiene hambre. Claire le prepara entonces una comida y Elizabeth le pregunta por Henry, pero la ama de llaves no está demasiado interesada en compartir cualquier información sobre él. Elizabeth pasa el resto del día leyendo un libro, bebiendo un batido de chocolate, probándose ropa y muchas otras cosas más. Termina la noche, se da a un baño y observa cómo la empleada se retira. Elizabeth tiene problemas para dormir y la curiosidad pronto se apodera de ella. Rompe la única regla de Henry y va hacia la habitación prohibida. La habitación parece un laboratorio donde ve seis piezas de metal. Hay monitores de signos vitales en cada una. Ella está demasiado interesada en lo que se encuentra detrás, por lo que presiona un botón que los abre. Para su sorpresa, son cápsulas criogénicas que contienen cuerpos. Le entra todo el horror cuando ve a un clon de ella misma yaciendo inconsciente y preservada. Aterrorizada por la vista de esto, ella corre de regreso al dormitorio para tratar de calmarse e intenta ponerse en contacto con alguien, pero la señal no funciona, haciéndola entrar aún más en pánico. Sin saberlo, Elizabeth se queda dormida y se despierta al día siguiente. Todavía no cae en el hecho de que vio un clon de sí misma. Ese día, Henry ha regresado a casa. Toca el piano para ella mientras lo mira con sospecha. Se siente incómoda con él, pero actúa como si nada hubiera pasado para estar a salvo. Henry nota su comportamiento dócil y siente que Elizabeth ha visto lo que hay dentro del cuarto prohibido. La llama una buena mentirosa. Sin embargo, ella niega sus sutiles acusaciones, por lo que sugiere que manden a casa a la mucama para que pasen el día solos. Ambos tienen un momento íntimo juntos, pero Elizabeth ha perdido la fe en su marido sabiendo que está en gran peligro. En medio de la noche, Henry se levanta de la cama y también Elizabeth. Ella mira hacia el sótano donde está la habitación prohibida, pero Henry viene detrás de ella. De manera siniestra, sostiene el machete mientras revela que él es consciente de que ella entró sin autorización a la habitación, lo que la asusta muchísimo. Ella huye de él en un intento de escapar, pero las puertas están completamente cerradas, así que se esconde. Durante esa noche angustiosa, Henry decide simplemente esperarla en la sala de estar y Elizabeth sube las escaleras pensando que ya se había ido. De la chimenea agarra un atizador de hierro como su única herramienta de autodefensa. Ella sube las escaleras, pero Henry agarra su pie desde abajo haciéndola caer. Mientras ella yace en el piso, él la mata sin piedad con el machete, terminando abruptamente con su vida y su matrimonio a la vez. Para ocultar la evidencia, Claire y Oliver lo ayudan a deshacerse del cuerpo en el jardín. Por extraño que parezca, los tres parecen bastante experimentados como si matar y enterrar a una persona no fuera algo nuevo en su naturaleza. Después los tres desayunan juntos, pero esta vez Henry no es tratado como jefe, sino como cómplice. Ese mismo día, Logan, un detective que también es amigo de Henry, lo visita y comparte un trago. Logan pregunta por Elizabeth, pero Henry descarta el tema dirigiendo la conversación hacia la vida laboral de Logan. En el cuarto separado de Claire, Oliver la visita y le da flores, que ella se niega a aceptar diciendo que debería dejar de ser amable con ella. Él pregunta por qué todavía trabaja para Henry a pesar de estar infeliz, pero ella dice que tienen asuntos pendientes. Oliver la acusa de estar enamorada de Henry, pero ella simplemente lo llama inmaduro. Para deshacerse de él, ella acepta las flores. Cambiamos de escena semanas más tarde y otra Elizabeth está de camino a casa, tal como sucedió con la anterior. Es un completo de yabú. Otra vez, él la lleva a la entrada de la casa, le da el recorrido y le da regalos. La nueva Elizabeth también le pregunta a Henry sobre la habitación prohibida y él le da su discurso de la advertencia una vez más, al que ella accede. Una vez más, Henry llega a experimentar su luna de miel, solo con otra versión de su novia. Esa noche, él le informa que seguirá por la mañana, tal como lo hizo la última vez. Ahora sola en casa, ella mira las pinturas en la galería de arte y se prueba ropa solo por diversión. Sin embargo, se queda sin cosas para hacer, por lo que decide colarse en la habitación prohibida. Dentro del laboratorio, abre el cajón y ve su clon, que la asusta lo suficiente como para huir. A diferencia de la última vez, el clon abre los ojos y se pone de pie, después de haber sido conservado durante mucho tiempo. Parece confundida acerca de su paradero e identidad, por lo que camina inexpresivamente por la casa desnuda. Ella entra en el dormitorio donde Elizabeth se ha quedado dormida y toca su cuerpo como si fuera alguien muy cercano. Elizabeth se despierta y Henry le da los buenos días antes de informarle que le dio a Claire el día libre, dejándolos a ambos en la casa. En el baño, ella actúa frenéticamente debido a sus pensamientos confusos sobre su matrimonio, la habitación y su seguridad. Sin consentimiento, Henry entra al baño y procede a mojar una toalla mientras le dice a Elizabeth que él es consciente de que ella entró en la habitación. Él usa la toalla para estrangularla, pero ella puede defenderse y liberarse de él. Ella corre apresuradamente escaleras abajo para la puerta principal, pero el sistema está completamente bloqueado. Toma un cuchillo de la cocina mientras Henry prepara algo para dejarla inconsciente. La temblorosa Elizabeth se queda en la cocina cuando Henry se acerca tranquilamente al piano para tocar algo de música, pero se va justo cuando la grabadora continúa la pieza musical. Al final ella se distrae y Henry viene por detrás y pone la toalla contra su cara. Elizabeth se retuerce por el contenido del químico y después de actuar como si estuviese inconsciente apuñala a Henry en la nuca. Yacen en el piso uno al lado del otro, donde momentos después Elizabeth recupera su fuerza y ve a su marido en un charco de sangre. Ella trata de abrir la puerta usando las huellas dactilares, pero todas son inválidas, dejándola sin otra opción que limpiar el espacio antes de que Oliver y Claire regresen. Ella arrastra el cuerpo cubriendo cualquier evidencia del evento que tuvo lugar. Excesivamente cansada, Elizabeth se queda dormida en la sala de estar y la despierta el sonido de un teléfono que suena. Ella inmediatamente se levanta para llamar los servicios de emergencia, diciendo que está encerrada dentro de la casa. Al ver a Oliver y Claire que están regresando, corta la llamada para evitar cualquier sospecha de los dos. A su entrada están completamente desconcertados al verla todavía con vida. Claire se da cuenta de que algo está mal después de escuchar que Henry está arriba porque, según ella, no se siente bien. Por mucho tiempo, Claire no podía entender el hecho de que algo terrible le había sucedido a Henry, por lo que ella va a la cocina y sufre un ataque al corazón. Los servicios de emergencia llegan a casa y Elizabeth ve esto como una oportunidad para escapar o pedir ayuda. Sin embargo, Oliver le advierte que la policía finalmente se va a enterar del asesinato de Henry. Ella le dice que mató a su marido en defensa propia y Oliver le asegura que su única oportunidad es que se quede y que todo estará bien mientras lo escuche. Ambos en equipo llevan el cuerpo al patio trasero. Oliver entonces revela que Elizabeth es un producto de la biogénesis, un experimento dirigido por Henry y Claire. Ambos son médicos. Hablan sobre el contenido de la habitación prohibida, donde seis copias genéticas idénticas están presentes. Según Oliver, ella es el quinto clon del proyecto Elizabeth Harvest. Ella no puede comprender nada y simplemente rompe a llorar. Momentos después, el detective Logan se dirige a la casa para hacer otra visita, lo que significa que deben prepararse para descartar cualquier sospecha. Logan se sorprende de que Elizabeth es quien le da la bienvenida, ya que Henry nunca se pierde una reunión con él. De la nada, Logan le pregunta a Elizabeth si se contactó con los servicios de emergencia, porque en la estación le informaron que una tal señora Kellenberg llamó para pedir ayuda. Oliver la salva, diciendo que la emergencia fue en realidad para Claire, que ahora está en el hospital. No convencido, Logan pregunta más sobre la situación, pero Oliver viene por detrás con un rifle y le dispara. A pesar de su pérdida de visión, su puntería es excepcional. Le asegura a Elizabeth que no se sienta mal, porque Logan detuvo a uno de los clones que escapó un tiempo atrás y la trajo de regreso a la casa para que Henry por fin pueda matarla. También admite que Henry solo está motivado a matar los clones para revivir así la luna de miel. A medida que le da más información sobre el experimento, Elizabeth se vuelve más frenética debido a sus crisis de identidad. Ahí, Oliver le aconseja que haga las maletas, saque algo de dinero y huya lo más lejos posible. Ella procede a hacer las maletas. Mientras recoge sus cosas, Oliver entra para preguntarle si puede leerle el diario de Claire. Sintiendo pena por su incapacidad, ella abre el diario, pero él la encierra. Por la agitación, ella grita después de ser engañada. Sintiéndose derrotada, decide leer el diario de Claire para pasar el tiempo. La historia comienza hace cinco años, el día en el que Henry invitó a participarla en su estudio. Encontró el trabajo de Claire sobre la neurogeneración y le pareció muy intrigante. La mayoría de los médicos estaban en contra de su punto de vista sobre este estudio. Las entradas del diario revelan que la verdadera Elizabeth era la esposa de Henry y murió de una rara condición médica después de dar a luz al joven Oliver. Incapaz de lidiar con su fallecimiento, Henry decidió crear y cosechar clones de Elizabeth y contrató a Claire para que lo ayudara a perfeccionar el proceso descifrando el código. Después de tres años de interminables pruebas, obtuvo la fórmula y comenzaron a preparar así el cuerpo para completarlo. Para inculcarle recuerdos, Henry grabó mensajes y puso música todas las noches para permitir que la información sea absorbida en sus mentes. Los primeros intentos de prueba abortaron porque uno de los clones parecía desorientado y tenía problemas mentales. En el presente, Oliver trae la cena para Elizabeth, por lo que ella lo tira al suelo después de que abre la puerta. Ella trata de sacarle el código de la puerta y Oliver le revela una combinación de números. Después se da cuenta de que el código no es válido y vuelve a Oliver para confrontarlo, pero se ha escapado. Temerosa agarra un cuchillo antes de ir al laboratorio, donde ve a Oliver atendiendo a uno de los clones. Según él, se niega a dejar que Elizabeth se vaya a menos de que le revele el contenido del diario. Mientras Elizabeth mira fijamente a su clon, Oliver le pone una inyección y como resultado queda inconsciente. Ahora, prisionera de Oliver, Elizabeth está atada a una cadena de metal en su dormitorio. No importa cuánto ella trate de liberarse, su fuerza no es suficiente. Ella continúa leyendo el diario y descubre que hace años, la Elizabeth clonada, a quien Logan, el policía, regresó, murió misteriosamente asfixiada boca abajo en la almohada. Henry afirma que la encontró y no tiene idea de cómo pasó, pero Claire ya tiene sus sospechas. A pesar de esto, ella y Henry tienen una aventura. Mientras ella está ocupada leyendo, Oliver entra en la habitación para darle de comer y le pregunta si Claire ha revelado alguna información sobre él en el diario, pero Elizabeth dice que Claire no escribió nada de él en absoluto. Cuando ella le dice esto a Oliver, él revela que Henry lo cegó por celos durante su infancia, porque no le gustaba la creciente amistad de Oliver con uno de los clones. Él agrega que pudo ver cómo Henry se aprovechaba de los clones y cuando se dio cuenta, lo cegó y le hizo prometer que no iba a revelar nada. En el diario, Claire escribe que no encontró registros de la verdadera Elizabeth, dándole la impresión de que Oliver no es su hijo, sino una persona inventada en el laboratorio. Ella sospecha que Oliver es un clon más joven que Henry. Al enterarse de esto, Elizabeth teme más por su vida. Mientras ella duerme, llega Oliver sosteniendo un cuchillo contra su cuello y le pregunta de nuevo desesperadamente qué otras cosas ha escrito Claire sobre él. La nerviosa Elizabeth le revela lo que sabe, pero ella le asegura a Oliver que él no es Henry porque todavía puede cambiar su forma de ser. Luego trata de seducirlo con la esperanza de que baje la guardia, lo que ella logra, obligándolo a que revele el código de la puerta. Después de golpearlo repetidamente, aparece la sexta Elizabeth que se ha levantado y le apunta con un rifle a la quinta Elizabeth. Confundida acerca de lo que está pasando, experimenta un dilema sobre a quién creerle. La quinta Elizabeth encuentra unas tijeras y las usa para protegerse con el cuerpo de Oliver. Desorientada, el nuevo clon dispara y mata a Oliver, lo que también hiere a Elizabeth, pero ella sigue desesperada por escapar. A su salida es herida de muerte por el nuevo clon, pero antes de morir le dice que lea el diario de Claire. La nueva Elizabeth entonces le hace caso y lee el diario de Claire y aprende todo sobre este proyecto. También descubre que Henry simplemente quería revivir su noche de luna de miel con cada una de las nuevas Elizabeth y después hacerles lo inimaginable. Esto horroriza muchísimo a Claire. En el presente, Claire se ha recuperado de su ataque al corazón y regresa a la casa donde la última Elizabeth la está esperando. Le da la bienvenida y le dice que aproveche mejor su tiempo, que ahora ha ganado una lujosa casa. Elizabeth sale dispuesta a comenzar una vida propia de forma independiente. En los comentarios déjame saber qué te pareció la película. Además, te cuento que si te gustan estos resúmenes, tengo un montón de parecidos en el canal. Te invito a que entres y veas toda la lista de reproducción completa. Como siempre, me ayudas muchísimo al dejar un like y si querés, suscríbete así no te perdés nada de mi contenido. Un saludo, Master Movies. ¡Suscríbete!